Superman Superman me dijo debajo de la estrella Te juro que esta noche falló Flaco estás mal, necesitas algún reinol Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Galágico tal vez es su pudor Me fija su frente y tiene su dor, tiene su dor Nace una estrella, dejando en el rock Suena en el aire, aliento a vos Suena en el aire, aliento a vos Suena en el aire, aliento a vos Suena en el aire, aliento a vos